M-E-M-E-S El amor me tiene loco, cansado de los corazones roto Te voy queriendo poquito a poco, ya estoy mal del coco Y ella brilla sin necesidad de usar un foco Después de tanto tiempo por fin te encontré A la mujer que llegaría a hacerme creer Aunque del amor ya nada quería Y ahora muero porque seas mía Mía, 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 ven Esta noche la vamos a pasar muy bien Lo que sea que tú pidas yo te lo daré Espero hacerte entender que yo soy el hombre indicado No habrá otro como yo, baby, en ningún lado Tantos amores que me han rechazado Y mi corazón tú lo has arreglado Didn't have the moment Keeping me in the moment I got you at an only Why don't you say so Didn't even notice No punches at all You got to keep me focused You wanna say so Didn't have the moment Keeping me in the moment I bet you haven't known Why don't you say so Didn't even notice No punches at all You got to keep me focused You wanna say so Hace tiempo que mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer que es encantadora Que me diga que me quiere, que me ama y que me adora Y que se la pase pensando en mí las 24 horas Día y noche, dime lo que Más te gusta sea para que yo te pueda complacer Dice no sé, pero yo sé Que en mi sueño yo te vi Tú ya te quiero conocer Aguántame que yo tengo algo pa' decir Yo te quiero para mí Y estoy dispuesto pa' hacerte muy feliz Muchos momentos con usted compartir Y cuando sueño yo contigo el corazón me lata mil, mil, mil Mil maneras de decirte que te quiero Un amor muy sincero Empecemos de cero Si me viste en for you Coméntame primero Hagamos que este rap suene por todo el mundo entero Ha Didn't have the moment Keeping me in the moment I bet you haven't known Why don't you say so Didn't even notice No punches at all You got to keep me focused You wanna say so Didn't have the moment Keeping me in the moment I bet you haven't known Why don't you say so Didn't even notice No punches at all You got to keep me focused You wanna say so You got to keep me focused Keeping me in the moment Keeping me in the moment I bet you haven't known me Why don't you say so Didn't even notice No punches at all You got to keep me focused ¡Suscríbete al canal!